Hoy tenemos con nosotros a Dimitri Poffet. Él nació en Francia y está recorriendo toda Sudamérica para tratar de dar visibilidad a la enfermedad de Huntington. Saludarte, buenos días. ¿Qué tal estás? Es lo primero que te quiero preguntar. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre mi proyecto. Y como lo dijiste, sí, estoy recorriendo desde México, paso por todo Centroamérica. Ahora estoy en Perú, ya paso por Colombia, Ecuador y voy hasta Argentina. Y la idea es de conocer a todo el red de la enfermedad de Huntington aquí en Latinoamérica. Teniendo en cuenta que estás haciendo el recorrido en bicicleta, lo primero que te quiero preguntar es qué tal están tus piernas. Ah, tengo muchos dolores en mis piernas siempre. Ya estoy acostumbrado a tener como las piernas con dos dolores. A mí me gustaría que empezáramos un poco conociendo tu historia antes de hablar de tu proyecto. ¿Cuál es tu relación con la enfermedad de Huntington? Entonces, mi padre falleció de la enfermedad de Huntington hace más de 20 años. Mi hermana la padece hace 12 años. Solo tenía como 28 años cuando padeció los primeros síntomas. Y hoy, como se llama en España, pero creo que es lo mismo, hice la prueba de sangre hace cinco años y salí positivo también. Entonces aprendí que tengo el gen defectuoso, pero estoy todavía asimptomático. Significa que yo no tengo síntomas hasta ahora. ¿Qué edad tienes, Dimitri? Tengo 33 y voy a cumplir 34 este año. Bueno, y quiero que me cuentes cómo fue el momento en el que tú decides hacerte la prueba. porque yo tengo dos hijos que tienen 29 y 24. Uno de ellos, el mayor, ha decidido hacerse la prueba. Ya se la hizo hace unos años. Salió negativo. No tiene el gen defectuoso. Y el pequeño todavía no ha tomado la decisión. Entonces me gustaría saber, porque seguro que puedes ayudar a mucha gente, ¿cómo fue ese momento cuando tú decides hacerte la prueba de la enfermedad de Huntington? Bueno, lo que pasó a los 28 años. Mi padre a los 30 años, más o menos. Y yo estaba como cumpliendo 30 años y tuve miedo de desarrollar la enfermedad. Entonces, para planificar mi vida, para saber qué voy a hacer como en mi vida, si voy a hacer una familia, si puedo hacer hijos y todo eso, decidí de hacer la prueba. Yo no quiero hacer hijos porque tengo mucho miedo de compartir esta enfermedad con una otra mujer y con mis hijos. Un mensaje importante porque las personas que sabéis que en un futuro vais a desarrollar la enfermedad, es muy importante el tomar conciencia para que la siguiente generación seguro no pueda tener esta enfermedad. ¿Cómo fue o cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? Entonces, lo que pasó es que estaba viviendo en París por como cuatro años, más o menos, y estaba trabajando en el banco. Y cuando aprendí que tuve el gen defectuoso, decidí de como de quitar mi trabajo, de dejar todas mis cosas, de venderme mi carro y todo, y de viajar en todo el mundo. Y entonces viajé por como un año y medio antes de la pandemia, en Asia, en Sudamérica, en Nueva Zelanda, por eso que ya hablé el español y ya visité muchos países aquí en América Latina. Y porque, bueno, tuve mucho miedo de desarrollar la enfermedad. Entonces, tuve un poco de ahorro y estaba como soltero. Entonces, decidí de hacer lo máximo que puede antes de desarrollar una persona joven como eres tú, que decide dejar el banco, decide vender sus posesiones. Y esa es la financiación. Ese es el dinero que a ti te permite hacer lo que estás haciendo. Sí, porque trabajé por cuatro o cinco años en París y ahorré todo el dinero. Y entonces pienso que, bueno, no voy a poder mi dinero en un apartamento o algo así porque, bueno, puedo desarrollar esa enfermedad. Entonces, preferí como viajar por el mundo y hacer lo que quería. Es magnífico que a tu edad tengas la madurez para tomar esas decisiones y hacer lo que te dice el corazón y no llevar una vida convencional, pero decides dar visibilidad. Con lo cual, pues, bueno, me parece admirable la decisión que tú tomas. Muchas gracias, gracias. Intento de hacer lo que puedo, pero en realidad hay muchas cosas más a hacer y quisería como recordar más donaciones para compartir con todas las asociaciones de aquí, de Latinoamérica. Hay mucho trabajo, pero... Y lo que me falta ahora es un salario, como un patrocinador o algo así con una empresa. Vamos a intentar, Dimitri, que dando visibilidad a tu proyecto haya alguien, pues, que pueda colaborar o que colaboremos de alguna manera para ayudarte en tu misión de dar visibilidad a este tipo de enfermedad, que al ser una enfermedad rara, pues muy pocos la conocen con el proceso, con mi mujer, que ya lleva 17 años desde los primeros síntomas, ya está en una situación bastante avanzada, pero mi objetivo con todas estas cosas también es dar a conocer la enfermedad y, sobre todo, tengo una familia, tratar de vivir esta situación con una cierta normalidad. Y me gustaría, Dimitri, también preguntarte qué tal está siendo la experiencia sudamericana, porque, bueno, estoy viendo que hablas muy bien español, se te entiende perfectamente. Muy bien, no sé, pero... Sí, ojalá hablará yo así francés. ¿Y qué tal está siendo la experiencia? Entonces, aquí la situación es peor que en Europa, obviamente. O sea, hay más pobreza y falta de mucha más información. En algunos países no hay asociaciones, no hay fundaciones, no hay nada. Y lo que pasa es que la mayoría de los doctores no conocen a esta enfermedad. Entonces, no pueden como diagnosticar a los pacientes. Entonces, lo que pasa es que hay muchos pacientes en todos los países de Latinoamérica que no saben que tienen esta enfermedad porque no podemos identificar. Físil, creo, es de identificar a todos los pacientes porque estamos hablando de una enfermedad rara. Entonces, por eso que hay que concientizar y dar visibilidad sobre esta enfermedad para que los médicos puedan como aprender sobre la enfermedad y diagnosticar a los pacientes. Y entonces, por ejemplo, en México conocí a hay un como hay muchas personas en México que trabajan sobre de la enfermedad. Hay dos laboratorios de investigaciones con cintón para para como encontrar un tratamiento, una cura. También en México hay muchos neurólogos, genetistas. Hay una asociación muy desarrollada. Entonces, en México está bien. Pero lo que pasa es que todo es concentrado en la capital, la capital en la ciudad de México. Entonces, el país es demasiado grande y por la gente que se queda en el norte o en el sur, es muy difícil de ir en la capital porque es muy lejos y la gente no tiene los recursos para para viajar en el país. Y solo encontré una asociación y algunas familias en Costa Rica, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador. Se supone que hay pacientes, que hay como doctores y todo eso, pero no tenemos contactos. Y solo encontré un genetista en Guatemala, pero no hay asociación, no hay nada. Exactamente se pasa exactamente lo mismo en Ecuador. No tenemos mucho más información. No hay asociación tampoco. Y después fui a Colombia con las familias con la enfermedad. De hecho, Colombia y Venezuela son las partes más afectadas de todo el mundo con esta enfermedad. Y entonces, en Colombia no hay como asociaciones locales, pero hay una asociación que se llama la Asociación de Factor H. Es una asociación de Estados Unidos que ayuda a las familias y a los pacientes de Perú, de Colombia y de Venezuela. Entonces, conocí a muchas familias en Colombia. Y me quedé dos semanas en un pueblo donde hay como algunas familias con la enfermedad también. Y lo que pasa es que no conocen nada sobre la enfermedad. Por ejemplo, estamos hablando de una enfermedad genética y hereditaria. Y aquí en Latinoamérica hacen muchos hijos. Hay familias muy grandes. Entonces, hacen como, no sé, 10 hijos sin saber que pueden compartir el gen defectuoso. Y entonces es una cadena. No hay manera de parar a esta enfermedad. También aquí, no sé cómo funciona en España, pero aquí en Latinoamérica, para hacer la prueba, para hacer el diagnóstico genético, hay que pagar 100 dólares para cada prueba. Entonces, imagínate, si tienes como 5 hijos, son 500 dólares para la gente de aquí. Y 500 dólares para aquí es demasiado. Hay como otras prioridades que hacer las pruebas. Esa diferencia, aquí en España, la seguridad social, el Estado, te permite hacer la prueba genética sin pagar dinero o pagas de tus impuestos para hacerte esa prueba genética. Y es algo muy importante a la hora de tomar la decisión. Entonces, claro, el informar a la gente que tienen el 50% de posibilidades de sus hijos tener esta enfermedad, pues es importante. Porque si ni siquiera lo sabes, es muy difícil tomar esas decisiones. Por eso es tan importante la información. Cada uno vivimos esta situación o la relación con la enfermedad de Huntington de una manera. Hay gente que tiene más recursos económicos, gente que tiene menos recursos económicos, gente que no sabía que sus padres tenían esta enfermedad, gente que sí lo sabía. Tú ahora que estás conociendo a mucha gente con la enfermedad de Huntington, ¿qué crees que tenemos en común todos? Aparte de la enfermedad, de estar relacionados con la enfermedad. El miedo, creo, el miedo de desarrollar esta enfermedad. Porque ya es difícil de ser cuidador. Mi padre que ya tiene la enfermedad y de saber que, bueno, tenemos el riesgo de desarrollar esta enfermedad también. Eso es muy complicado, muy complicado. Y creo que hay muchas personas que tienen mucho miedo de hablar sobre esta enfermedad, de conocer a otras personas que tienen una relación con la enfermedad, de hacer la prueba, por ejemplo. Sabes que en Francia, por ejemplo, hay como solamente, no, hay 20% de las personas, gente infecciosa, que hacen la prueba. Sí, ocurre esa estadística, ocurre lo mismo en España. Y yo creo que es muy importante dar esa información y que no sea un tema tabú. Porque sí, bueno, a mí me ocurrió también al principio, cuando Carmen, mi mujer, empezó con los primeros síntomas, yo pensaba que eso podía yo controlarlo y hasta que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es preferible aceptar esa situación, no luchar contra esta enfermedad, porque es imposible, pero sí es posible acompañar y tratar de que la vida sea lo mejor posible. Porque hablabas de problemas con los médicos que no tienen toda la información, los problemas con los pacientes que no son conscientes de la enfermedad que tienen y después también los problemas que acarrea el entorno, las personas que están alrededor de una persona con la enfermedad de Huntington. Entonces, no solamente es la información, sino que también tratar de que los recursos económicos que se tengan, pues lleguen a buen puerto. Creo que lo que tenemos en común también es que hay muchas personas que se sienten aislados, como solos, porque es una enfermedad rara. Entonces no hay muchas personas que conocen esta enfermedad y por eso que creo que es muy importante de conocer a otras personas, de ir a conocer asociaciones y todo eso, nuestros problemas y de conocer a personas que tienen las mismas experiencias. Y lo que hago me ayuda mucho, por ejemplo, en mi situación, porque estoy viviendo lo mismo. O sea, tengo el gen defectuoso, entonces soy un paciente de esta enfermedad también. Cuando decidí compartir mi experiencia, a mí me ayudó mucho porque me di cuenta que no estaba solo y que ayudaba a gente que a lo mejor no se atrevían a dar ese paso, a reconocerlo. Y como ya ven a otra persona que lo reconoce, que lo acepta y que habla de las dificultades, pues entonces yo creo que emocionalmente ayuda. Tú eres un gran ejemplo porque yo, al fin y al cabo, no voy a desarrollar la enfermedad. Yo soy un cuidador, pero tú que has dado positivo, que sabes que en un futuro vas a desarrollar la enfermedad, a mí me pareces un ejemplo de tratar de vivir, de vivir lo mejor posible, pero no solo vivir mirando para ti, sino tratar de vivir, además, ayudando a los demás. Y creo, a mí por lo menos, cuando alguien me dice o me escribe en el blog o en los comentarios de YouTube que les he ayudado, para mí esa es la mayor satisfacción. Exactamente lo mismo. Como lo digo, tal vez no tengo una comunidad muy grande, no tengo 10.000 seguidores, pero si puedo tocar, no sé, dos personas, ya gano todo. De verdad, es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Yo digo, Dimitri, que una playa, una playa bonita, se hace grano a grano de arena. Hay muchos granos de arena, pero hay que ir poniendo cada uno el grano que él pueda para que esa playa sea lo más bonita posible. Es un buen dicho, de acuerdo. Oye, después, ahora estás en Perú, cuando hacemos esta conexión, ¿qué más países vas a visitar o cuál es tu calendario, más o menos? Entonces, en Perú voy a conocer a la asociación de Huntington también, voy a conocer a algunas familias. De hecho, estás en Huntington juvenil. Y en octubre, en el fin de octubre, desde el 19 hasta el 21, voy a regresar en Barranquilla, Colombia, para hablar sobre mi proyecto en la conferencia de la enfermedad de Huntington aquí en Latinoamérica. Entonces, voy a conocer a todas las asociaciones, todas las familias. Después, quisiera ir una semana en Venezuela para ir en el lago Maracaibo y ver la situación en Venezuela, porque por acá es muy de Perú. Voy a pasar para Chile y Argentina para conocer a las familias y las asociaciones también de la enfermedad de Huntington. Y también lo que intento de hacer en este proyecto es de como ir a conocer las personas, los doctores, las asociaciones y conectarlos, compartir como todos mis contactos para que ellos puedan trabajar juntos. Hay una parte de tu proyecto que es visible, que se ve en las redes sociales, cuando colaboras con la gente, cuando vas a visitar, en la experiencia que tú estás teniendo, viviendo unos paisajes espectaculares, las fotos que he podido ver, pero también habrá una parte dura y una parte difícil. Cuéntanos un poco, Dimitri, esa parte que no se ve tanto, pero que también es importante porque es dura y es difícil. Eso es verdad. En las redes sociales no se ve que es muy duro, verdad, porque no solo podemos ver como las buenas, como fotos, videos y todo, toda la parte buena de este viaje, pero en realidad sí es muy, muy difícil. Físicamente y mentalmente es muy difícil y tengo que luchar con mi mente casi todos los días. A veces, hay muchas veces que quería parar todo, la verdad, a veces es muy, muy duro. Y también a la noche tengo que acampar en una carpa, entonces es un otro trabajo. O sea, pedaleando todos los días y a la noche hay que acampar, entonces es un otro trabajo. Yo no puedo recuperar bien, yo no puedo dormir bien, yo no puedo comer bien, pero en el mismo tiempo es una aventura. Tengo muchos problemas a resolver cada día y aprendo mucho sobre mí mismo y creo que es una buena manera también de crecer, ¿sabes? Para como aprender a tener más paciencia, a resolver los problemas. Me quedo solo, entonces si tengo algo, tengo que resolverlo con mí mismo, no hay otra manera. Y eso sí, claro que es muy difícil, pero vale toda la pena, la verdad, vale toda la pena. Muchas veces cuando se hace un viaje de estas características, que vas tú solo, la gente piensa en el peligro, que estás un poco loco, pero todo el mundo, todo el mundo dice que al final siempre te encuentras con gente buena que te ayuda y que esa es una de las cosas más buenas. ¿Te está ocurriendo eso a ti? 100% de acuerdo. Lo que estoy viviendo ahora es la experiencia humana la más fuerte y la más intensa de toda mi vida, porque hay muchas personas que me ayudan en este proyecto y tal vez estoy como solo en el camino con mi bicicleta, pero en realidad hay muchas personas que me siguen, que me ayudan, que hacen donaciones, que me dan comida. A veces me quedo en algunas casas y no pagan por este proyecto y que me ayudan, eso es la verdad. Y especialmente aquí en Latinoamérica, las personas son muy amables. ¿De qué manera te podemos ayudar y podemos colaborar con tu proyecto? Bueno, compartir mi proyecto, compartir mis redes, eso es importante, porque yo para conseguir, para encontrar un patrocinador, tengo que crecer mi comunidad, eso es la única manera, porque ellos quieren hacer dinero. Entonces, y también si hay como personas que tienen contactos para hablar de mi proyecto en los medios de comunicación, por ejemplo, o que tienen una empresa o que conocen a alguien que yo me gustaría. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo vivir de eso, yo no tengo salario en este proyecto y ya gasté casi todo mi dinero y si quiero hacerlo en Europa después, si puedo encontrar un patrocinador, sería perfecto para continuar este proyecto, porque creo que hay muchas cosas a hacer en realidad y en Europa también. Y lo que es bueno es que yo puedo hablar inglés, puedo hablar francés, español, entonces puedo ser como un embajador de estas personas juntos. Eso creo que puede ser una buena idea. Pues vamos a intentar que entre todos, pues dar la mayor visibilidad posible. Ojalá encuentres un buen patrocinador, porque tu proyecto yo creo que es precioso. El dar cosas sin esperar nada a cambio, tarde o temprano, siempre te vuelve. Cuando tienes el corazón grande, como lo tienes tú, Dimitri, y haces todas estas cosas, yo estoy convencido que tarde o temprano irá aumentando tu visibilidad y tendrás compensación que creo que es justa por todo lo que estás haciendo a favor de la enfermedad de Huntington. Sí, es la idea. Porque si yo puedo como encontrar un patrocinador, por ejemplo, puedo continuar este viaje para las asociaciones. Y de hecho, yo no tengo, yo no voy a usar mi propio dinero y todas las donaciones van a ir en las asociaciones. Eso es mi idea. Y también si hay personas que pueden ayudarme con las redes sociales, porque yo no lo manejo súper bien, intento de hacer lo que puedo, pero si hay personas que pueden darme algunos consejos para mejorarme, es un placer de aprender. Pues vamos a intentar, entre todos, yo desde el blog de Vivir con Ella, quiero escribir algo sobre esta experiencia tuya. En el canal de YouTube también intentaremos darle difusión y que la gente pues poco a poco vaya conociendo cada vez más tu proyecto. Y lo que es más importante, que cada vez la gente se conciencie de en qué consiste la enfermedad de Huntington, qué supone para las personas que tienen el gen de la enfermedad de Huntington y lo que supone también para las personas de alrededor y tratar que el futuro de esas personas sea lo mejor posible. Quería darte las gracias, darte ánimo en la medida de mis posibilidades y para mí es admirable lo que estás haciendo. Muchas gracias, Javier. Pero lo mismo para ti es muy admirable lo que haces. O sea, eres un cuidador de esta enfermedad y intentas de como trabajar sobre esta enfermedad, hacer conciencia, hablar con las personas que tienen una relación con la enfermedad y eso es muy bueno. Y por eso que lo que quería decir también es que en realidad hay muchas personas muy buenas como nosotros que trabajan sobre la enfermedad en todo el mundo y eso lo veo en mi proyecto. Por eso que ahora tengo mucha suerte y estoy contento de todo este proyecto porque me di cuenta que hay muchas muchas personas que trabajan en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica y muchas buenas personas que son inteligentes, que no sé, que tienen muchas experiencias, conocimientos y todo eso. Y yo creo que con todo es este red, toda esta familia de la enfermedad de Huntington vamos a un día a encontrar algo. Eso lo creo. Sí, yo estoy convencido y para mí es una de las grandes esperanzas que la investigación, el camino es difícil, pero al final hay un camino para tratar de encontrar algo que detenga o que por lo menos pare el avance de esta enfermedad. No sé si a nuestra generación le tocará, pero si colaboramos todos yo creo que es posible que una enfermedad tan dura y tan difícil las próximas generaciones puedan tener una solución. Al final lo que tenemos que hacer cada uno dentro de sus posibilidades y de su conocimiento es sumar, sumar para que poco a poco esto vaya mejor para las personas con esta enfermedad. Y es exactamente lo que pienso también, que todo este trabajo que estamos haciendo ahora va a servir las próximas generaciones y eso es muy importante y seguro que vamos a encontrar un tratamiento o algo para disminuir los síntomas por lo menos. Muy bien, Dimitri, pues muchas gracias por, nos ha costado, nos ha costado tener este encuentro, llevábamos tiempo tratando de encontrar una fecha y un momento, para mí ha sido un placer y cuando tengas la oportunidad de venir a España, de venir a Sevilla, a mí me gustaría invitarte para poder conocernos cara a cara y poder charlar un poco de todo esto. Claro, un placer. El placer es mío, Javier. Espero que nos vemos en España. Es divertido porque conozco más de Latinoamérica en realidad que de Europa. Bueno, pues esperemos que este proyecto tenga continuidad en Europa y podamos verte y podamos compartir todas tus experiencias. Claro, claro. Muchas gracias, Javier. Te seguiremos en las redes y te apoyaremos todo lo posible. Gracias. Muchos abrazos desde la distancia y también un abrazo a tu esposa. Muchas gracias. Gracias, Javier. Nos vemos. Hasta luego.